José quiere salvar a Madison Anderson Pues bueno chicos, el día de ayer en una conversación muy, pero muy informativa Pues Raúl y José empezaron a hablar sobre las nominaciones Que no quieren que esté nominada Madison Su principal objetivo y del otro lado ya los que quieran Por parte del cuarto agua, pues ni les interesa Porque saben que van a salir por lo menos dos Y ya dicen, pues ya que nomina que los que tengan que nominar Y dicen ellos dos que obviamente tienen que ir por Diego y por Pepe Gamés Y por Osmil si es necesario Y además de esto, Raúl dice que lo va a nominar hasta que eliminen a Pepe Pero en la conversación iba subiendo la intensidad Hasta que de repente dice José Ojalá todas las de mi cuarto no le den ningún voto a Madison Anderson Mostrando la duda de a quién va a salvar si es que está nominada Madison ¿Por qué? Porque obviamente Madison Anderson ha sido uno de los objetivos más frecuentes del cuarto agua Y ahora con José de líder puede que la salve Porque él es muy leal, él es muy todo Y además de esto, se viene interesante Dice, es que siempre la nominan Y todos se quedan preguntando Ay, ¿y si salva a Madison? Si salva a Madison chicos y deja tres aguas contra dos tierra Probablemente ganen otra vez dos tierra y eliminen a un agua Pero tenemos que esperar a ver a cómo están las nominaciones y todo Yo solo veré y disfrutaré lo que pasa el día de hoy entre Madison, Dania Y en el otro lado Pepe y Raúl Porque estará interesantísimo ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias.